¡Vuelva la monja! ¡Vuelva la monja! ¡Orden, por favor! ¡Orden, por favor! ¡Orden, por favor! ¡Ah, de un lado, chancho! ¡Guerreo, compañero! ¡Ay, chico, bebé! ¡Ay, chico, bebé! ¡Ay, chico, bebé! ¡Ay, chico, bebé! ¡Ay, repete! Acá, dile a tu tío que no juegue mucho ¡Nos pagamos la orden a cinco leyes! ¡Ahhh! ¡Respeten a la Virgencita, pues! ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! A uno cero vamos arriba ¡Ya se lo han atraído! ¡Déjense de mover mierda! ¡Ya se lo hagan la cara de esta caja! ¡Quierta la ropa mi hijita! ...parientes y amigos Para empezar, yo no abstengo donde la palabra, no soy un orador, pero sí que tengo un sentimiento, un sentimiento terriblemente grande. En esta ocasión, cuando yo llegué aquí, que estaban todos ustedes aquí, ha sido para mí, se lo digo sinceramente, creo que se la sentía más acordada de toda mi vida, se lo agradezco a todito, a todito. Y al mismo tiempo pienso yo que en esta cosa hubo una segunda intención, sabía que estaba enfermo y podía agradecerle. Señor, agradezco sinceramente a toda mi familia y amigos y que Dios los bendiga y que siempre los recordaré en mis sueños. ¡BRAVO! ¡GILLERMO! 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 ¡Hacemos noticias por don Guillermo! ¡Porque se acabó! ¡Porque se acabó! ¡HACEMOS PORQUE! Agradecemos a todos que ha sido el segundo padre, que ha sido el segundo padre de todos los González. En manos muy queridos, que ha servido la bendición de nuestra vida y que nos ha hecho muy felices a todos, aquí es mi joven. Yo quiero agradecer en este momento, aprovechando que este viejito cumple años, 80 por los que cumple y la alegría es mucha. Aprovechemos de comer esta comida y debe estar más rica que la sucia. Aprovechemos de comer esto, para que agarre la gloria. ¿Ya quiero? ¿Y el destapo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Lindo brindo! Dijo un zapatero, porque el caballo se me fueron. Yo brindo con las señoritas, las piernas bonitas. Y no le quiero. ¡Lindo brindo! ¡Lindo brindo! ¡Lindo brindo! Oye, no lo mejor aquí. ¿Cuál? Los bolis. Ah, el bolis. El bolis. Ah, los bolis. Lo malo es que cuando la novia se casan con esposa porque las agarran la familia. Eso es lo bueno, no es lo malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay diferencias, por ejemplo, de gusto entre una y otra, sin jugar a dos, y es a tener que respetar a todos, a cada familia regional. Pero en este momento me parece que todos se concluyeron a una sola cosa. Yo le, pues una cosa, y esto se ha olvidado por todo tranquilo. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Vení a ir con diarrea! ¡No es chiste! Él ya está con política. ¡Como un mente llamado diarrea! ¡Hijo, me rindo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Y sigue! Entonces lo que yo quiero agradecer a toda esta unión que se ha unido a toda la familia, diferentes apellidos y amigos que están aquí presentes. Voy a nombrarlos. Aquí están, frente. ¡Ahora, que va a acabar! ¡Machucha! ¡Prepárense! ¡Prepárense, va a acabar! ¡Cinco! ¡Bravo! Hay que dejaré a todos los corazónes. Y los llevaré siempre grabados. ¡María! En todo el tiempo que me guía de vida. Y una cosa le pido. Que cuando yo me muera, un día tengo que morirme. Muchos me quedé más le guía. ¡No me llores! ¡No me llores! ¡Simbre, timbre! ¡Respuérdeme tal como fui! ¡Nada más! ¡No me llores! ¡Por favor, no me llores! ¡No me llores! ¡Muchas gracias! ¡Cinco! ¡Bravo! ¡Cinco! ¡Viva la Puc! ¡Viva la Puc! ¡Viva la Puc! Las cosas son claras... Este hombre tiene un asado que mome la gota... El terminar... Este viejo curiado... ...nos ha creado... ...y hemos sido... ...y hemos existido. Y hemos vivido y ahora estamos. ¡Bien! ¡Buena, felos! Y hemos comido algunos hueones porque yo todavía no he comido. Pero los que han comido con la chucha que coman luego porque yo no he comido. Ahora el motivo de esta comida. Habla en serio. Es por tenerlo a mi viejo acá. A mi viejo querido. Es porque todos lo hemos querido. Y lo sigamos queriendo. Le agradecemos porque está todo contento y feliz. Y porque Pepeco todavía está vivo. Y porque algún día se va a morir. O se va a morir él o nos morimos antes nosotros. Pero tenemos que aprovechar la ocasión de celebrar en este momento. Porque el viejo aún está vivo. Y porque lo queremos en este momento. Y en el momento de quererlo decirle, viejo te quiero. ¡Guide! ¡Que queremos! ¡Guide! ¡Guide! ¡Para me gané! ¡Guide! 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 Y porque estamos todos nosotros acá en este momento, es por su sufrimiento. Él jamás se ha dado cuenta de todo lo grande que ha hecho hacia todos nosotros. Desde los hermanos hasta sus hijos. Y en este momento cualquiera de nosotros puede morir y desaparecer, sea él o seamos nosotros primeros. Pero creo que es el momento de decir en este momento a este viejo querido, que ha sido padre, tío, hijo y abuelo de todos nosotros. Y amigo, amigo. Y amigo, principalmente, aun cuando él no ha sido comunicativo, él ha sido un ejemplo con lo que él ha vivido nosotros. Poco amigo, porque ha sido con nuestros hijos, pero con su ejemplo, ha sido hacer una vida hacia nosotros. Y creo que es el momento de decirle, viejo, te quiero. ¡Gracias! ¡Qué queremos, viejo! Y quiero un corazón, aun cuando las palabras sean pocas, como te lo dedico de corazón. ¡Viva Willy Mierda! ¡Viva! 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 No, pero alguien estuvo enfermo los riñones aquí para verlo. No, pero con la historia mía. ¿Está con calcio? No, riñones. ¿Puedo con las piedras? Con calculo estaba. Más de lo único. ¡Con calculo! Que te va transmitiendo, yo ya calculo. Y aquí a todos los llenitos. ¡Buenos! 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 Así que por favor, silencio. ¡Buenos! Otro trago mierda va a ir me metiendo. ¡Buenos! 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 ¡Sí! ¡Así me da de arreglo acá está mi puta! ¡Sí! ¡Vaya cantado, vaya tomando! ¡Es un buen tipo viejo! que hagas todo y esperarnos y en el alma y en el alma y en el alma los niños desde lejos los tiempos con los sabiditos